El día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Espina Bífida en la que se busca como hacer impacto en el diagnóstico prenatal de esta anomalía. Esto es una malformación en la que la columna del bebé no se cierra, el tejido neural queda fuera de la columna y si no se repara de manera oportuna puede crear graves complicaciones a nivel del feto, alteraciones neurológicas, problemas del desarrollo, problemas para caminar. Gracias al esfuerzo del gobierno, del Ministerio de Salud, nosotros en Nicaragua el 9 de marzo del año 2021 iniciamos por primera vez el programa de cirugía fetal intrauterina, realizándose la primera cirugía fetal intrauterina en el país a una paciente originaria de Tipitapa y cuyo bebé ya tiene dos años de nacido con una muy buena evolución. Hasta este momento, gracias al modelo de salud familiar y comunitario, estamos haciendo detección temprana en las comunidades, en las unidades primarias, se coordinan referencias al Centro Nacional Alberta Calderón y acá con un equipo interdisciplinario integrados por maternos fetales, cirujanos, anestesiólogos y pediatras, se hace el abordaje quirúrgico de esta anomalía en el vientre materno entre el cuarto y el quinto mes. Hasta el día de hoy, hemos realizado 27 cirugías del sistema nervioso central de las 195 cirugías fetales que se han realizado en el país. Como es un programa integral y de seguimiento, estos pacientes reciben inmediatamente la neurorehabilitación tan esperada para que se inserten a nuestra sociedad, para que sean funcionales, ¿verdad? Y además de eso, tenemos una clínica de espina bífida que está compuesta por un equipo multidisciplinario, como bien lo dijo el doctor Pavón, donde van desde no solo el neurorehabilitador, sino el ortopedista, para que se hagan la jórtesis, el neonatólogo, el nutricionista, que valoran el neurodesarrollo, neuropsicología, para que se pueda dar el seguimiento a estos bebés. Porque en la cirugía, con la cirugía, no termina. Estos niños deben seguirse en todos sus brotes de crecimiento, deben lograr que se inserten a la sociedad y que tengan un desarrollo integral como tenemos nosotros, tanto cognitivo como motor. Este foro está dirigido no solamente a los neurocirujanos, a los ginecólogos, a los maternos fetales, a los cirujanos fetales y a los neurocirujanos pediatras, sino también a los pediatras, a cirujanos generales, a internistas y a nuestra población. Está dirigido a toda esta gente que puede captar los pacientes, que puede ayudarnos y cambiar ese concepto que antes había y que aún se mantiene en muchos países de Latinoamérica, y es que estos niños no van a vivir mucho tiempo, van a representar una carga para la sociedad, no se puede hacer nada, no es muy tarde, no vale la pena, déjenme decirles sí lo vale. Nuestros resultados lo dicen, sí lo vale.